Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en los Jonas, los Jonas de la semana, por fin, esa sección donde, bueno, pues cada uno hace uso de sus habilidades para hacer no sé qué tipo de ataques, ¿vale? Y la verdad es que además es muy gracioso porque hoy tenemos, hoy os traigo 5, ya sé que pone top 3, fail de la semana, es que vende mucho eso de top 3 de la semana. Y, pero realmente son 5, ¿vale? Porque hay alguno además que está por 2 y hay alguno que es muy rápido, con lo cual realmente, y tengo mucho material y quiero más. Así que por favor, mandadme vuestros Jonas a by.mr.luis arroba gmail.com, contactadme por redes sociales, contactadme por comentarios. Si me lo podéis grabar y me lo pasáis a by.mr.luis arroba gmail.com. Muchísimo mejor, más rápido, más limpio, y si tengo que ir yo voy, pero tenemos que ya empezar a encuadrar realmente horas y más para que yo vaya a grabarlo, así que mejor por ahí. Y bueno, pues tengo 5, no sé por dónde empezar, sí, sí sé por dónde empezar. Voy a empezar por el top 5, y el top 5 pues es del clan Revolution, que me ha pasado lo siguiente, ¿vale? Bueno, pues en fin, es el top 5, como os digo, es un darle las gracias por pasarme esta repetición. Y bueno, lo vamos a ver cómo falla, pues falla con 2 golem, 3 pecas, 16 magos y montapuercos. En fin, con montapuercos intenta sacar el castillo, abre ahí ese trozo de muralla con bastantes terremotos, abre también con rompemuros, o intenta abrir ahí, que se le ha quedado enganchado, ¿lo veis? El golem, y no ha abierto esa sección, los rompemuros le han troleado, y no ha abierto esa sección, intenta meter los 3 pecas, al final se enganchan ahí todas las tropas, con los pecas, el rey bárbaro y todo, y el problema es que cuando se le han juntado todas las tropas, intenta echar esa sanación, ¿pero qué pasa? Pues que se le va a salir toda la sanación, que le sale el castillo, ¿y qué le sale? Un baby dragon, entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenía todo, 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 menos los magos, tardan mucho en darle al baby dragon, con lo cual ha muerto, el rey, ha muerto, los pecas, ha muerto, lo fuerte, y ha quedado vivo el golem, y los magos, los magos ahí, que los hombres hacen lo que pueden, fijaros en esa bomba, ya no hay magos, y es que ha sido un cúmulo de circunstancias, este ataque, por el cual realmente lo traigo en el Jonas, no es, es el top 4, top 5, perdón, no es mal ataque, sino el pobre Joe Landy, ha tenido una mala suerte, brutal, una mala suerte, brutal, en el cual realmente, pues le ha entrado, en fin, en fin, muy mala suerte, hijo, muy mala suerte, está entrado todo ahí, a desgana, a destiempo, y ahí está, un 45% es lo que ha hecho en este ataque, y no se lleva nada, no se lleva nada, vale, cuidado, porque van, a ir, poco a poco, las cosas mejorando, top 4, el top 4, que os voy a traer, es muy gracioso, porque, bueno, pues tiene historia, tiene historia, muy graciosa, es de Carl Ancas, que salió, por cierto, hace muy poco en el canal, porque había hecho un ataque inspirado, en lo que había visto, vale, bueno, pues él mismo, ha dicho, mira, Luis, te voy a traer también, te voy a dar, alimentar bien el canal, y te voy a traer un Jonas, y me viene muy bien, porque estoy preparando un capítulo especial de los rompemuros, vale, de cómo os trolean los rompemuros, y de poder grabar rompemuros en plena abullición, y bueno, pues al final, el Jonas, fijaros, que empieza con un Queen Walk, aquí el campeón, Carl Ancas, le da aquí un abrazo, muchas gracias, ha sido el mismo el que ha dicho, toma majo, ponlo, porque es que soy muy malo, me ha salido fatal, la teoría estaba muy bien, hago un Queen Walk, y luego entro por un lado con el golem, y las valquirias, y para adentro con el rey, y nada, y tiro ahí los rompemuros que se me van, no rompo, sigo ya, estoy un poquito despistado, me quedan cuatro, la reina se me viene por aquí, sale el rey, me zumba, le tengo que gastar el poder, sigo con el Queen Walk, sigo intentando saber qué hacer, tiro ahí el golem y los magos para limpiar, por detrás, por el otro lado, estoy sacrificando, la reina se me ha ido por fuera, sale, tiro rompemuros para abrir el muro, que por cierto, estaba abierto en el lado abajo, en fin, me sale ahí los globos que me van a destrozar vivo, y le destrozan vivo al pobre hombre esos globitos al caer, sigue aguardando ahí con el dragón, se le ha muerto la reina aquí abajo, tira al rey ahora solo, sin nada de tanqueo, el dragón sigue vivo, se lo come, y dice, mira, las expectativas contra la realidad, una vez que se te lo ha escapado, o que ya ha conseguido, o ha hecho que no se le vaya muy bien el ataque, pues ya pasa lo que pasa, hay un salto ahí, como está abierto el muro, las valkirias se van a por la reina, el dragón sigue vivo, con lo cual, más tarde o más temprano, le echa ahora al salto muy bien, los montapuercos, que se le van a juntar todos, le quedan dos sanaciones y una rabia, bueno pues, el dragón sigue ahí soplando y soplando y soplando, le echa la rabia ahora fenomenal ahí para que entren, el dragón sigue soplando, 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 total, que ya no queda nada, y esto es el fail número, el top 4 de la semana, así que, oye, un abrazo desde aquí enorme, para, para, para el clan Marujitas, muchísimas gracias tío por este, y ahora cuidado, porque vienen los top 3, 2, 1, y os aseguro que vienen súper cargados, vale, o sea, hay cosas que son tremendas, de estas cosas que cuando las estás viendo y estás tomando un café, te empiezas a reír, te cae la leche por la nariz y todo esto, bueno, en fin, que es lo que ha pasado, venga, vamos a por el top 3, el top 3 es así, nos vamos hasta abajo del todo, al clan los 503 y contra los poderosos H y N, y allá va, el ataque dura muy poquito, vale chicos, dura 49 segundos, y es que claro, saca el castillo, y en el castillo hay sorpresa, hay una valquiria, y es que las valquirias en defensa aquí abajo, abajo, son brutales, es que lo hacen todo, se lo comen de una manera, fijaros, empieza a echarle magos, que hace la, y arqueras, pues que hace la, la valquiria, empieza a dar vueltas como si no costara, y de una atacada, se acaba de comer todas las arqueras y todos los magos, no pasa nada, le echa todos los gigantes que tiene dentro del castillo, y la valquiria, que es muy buen mandada, va a dar vueltas y vueltas y vueltas, no vamos a ver un 0%, es que vamos a ver un 0%, donde no tocan ni un edificio, tira rápido más, y la valquiria sigue dando vueltas, y vueltas, sanación, si, espera, échale sanación, que lo va a sanar mal, madre mía de mi vida, se acabó, 0%, 0%, increíble, el top 3 viene super cargado, tenemos más, claro que sí, que tenemos mucho más, tenemos más cosas, más cosas interesantes y entretenidas, queréis verlas, pues, venga, vamos a verlas, que para eso hemos venido, top 2 de la semana, da igual, en el inframundo del Clash of Clans, tenemos esta repetición, podría haber sido el orden al contrario, este es el top 3 y el otro el top 2, fijaros, otra vez, valquiria, y la valquiria, que pasa, pues, corriendo a nivel 2, va por ahí, va por ahí, ya lleva un 4%, que me tiras por ahí, otro bárbaro, espérate que voy, y va para allá, muy bien mandada, darle la vuelta, otro bárbaro, venga, le está tirando bárbaros, ahí lo rodea, pues nada, una vueltecita de tuerca y a continuar, 131 bárbaros le quedan, pues seguimos, seguimos y seguimos y seguimos, ahí vienen, quedan 71, uno, pues los tiro por aquí, no pasa nada, pues venga, pues venga, para allá voy, y dice la valquiria, pues para allá voy, no os preocupéis, juntaros todos, juntaros que voy, ahí vienen unos cuantos, la trituradora, como se lo pasa esa valquiria, dando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas, ahí está, es que es de coña, es humor en estado puro, 29% esta repetición de este amigo nuestro, muchísimas gracias, de verdad, todos los que me mandáis repeticiones, mandarme más, quiero más, nos lo pasamos pipa con esta sección, a mí me encanta, me encanta traerosla y quiero por favor que me sigáis mandando más repeticiones para poderlas traer aquí, y en el top 1 de la semana he reservado un ataque de un ayuntamiento 11, nos vamos, pasamos de lo más abajo posible a lo más arriba posible todavía, vale, y es un ataque de, bueno, pues la gente se llama Pocahut, vale, que le hacen en guerra a Centroamerical, y bueno, pues me lo pasaron por aquí, así que muchísimas gracias, traerme, mandarme más, os dejo con el top 1, pero mandarme más, más y más vídeos de estos maravillosos que me estáis mandando, pasármelos a buy.mr.luis arroba gmail.com, y yo os los traigo aquí una vez por semana, sin más, me despido con el top 1, y el top 1 ha sido así, ataque con un bow, un wigwouch, boleros y brujas, vamos a ver qué tal, con un dragón, en fin, trae ahí de todo, vamos a ver cómo la lía, cómo la lía, porque la lía parda, 3 minutos de repetición, se lo va a tomar con calma, así que veremos a ver, con toda su tranquilidad y con toda su calma, cómo lo va haciendo, se lo está pensando, está viendo la, muy bien, muy bien, así, de primeras, un hielo, así, para el whisky, ¿a qué? ¿al antiaéreo? Pues no, el antiaéreo no ha caído, ¿a qué? ¿a la ballesta? Pues la ballesta tampoco ha caído, no ha hecho nada, en fin, los boleros han limpiado ahí cuatro cosas, le echa todas las sanaciones, ha despertado ya al poder de centinela, así que el centinela está cayendo en todas las brujas, en toda la cocorota, la ballesta que le está dando ahí, sigue ahí el mortero, un cañón, la reina, en fin, todo, ha salido el castillo, que es un baby dragon, que se está comiendo todo, total, 8%, 8% y no le queda más que el centinela, no sé lo que lleva en el castillo, una clonación, muy bien, muy interesante, no sé qué va a clonar, el centinela creo que no lo clona, y una rabia con más esqueletitos y veneno. ¡Flipante! ¿Cómo os quedáis? Un 8% está el hombre además, que es que volvemos, mira, me voy a poner aquí con vosotros, aquí que no molesto mucho, bien, vale, flipante porque es que además, vuelvo y repito, es que este hombre tiene que salir ahora a dar la cara, entonces, está pensando durante un minuto y medio, el que va a decir, ¿qué digo? ¿qué hago? voy a salir de aquí y me van a decir, pero tronco, pero jajajaja, las risas duran más de estos dos minutos que te quedan, está ahí, es que no hace nada, está, ¿qué hago? ¿qué hago? pues nada, hijo, dar la cara y decir, vaya tela la que he liado, voy a salir en el Jonas de la semana de By Mr. Luis, en el canal, voy a ser además el top 1, lo habrá hecho apuesta para salir al canal, la verdad es que no tengo ni idea de las intenciones que tenía, pero sinceramente, si tirase en un mismo punto todas las tropas, habías hecho algo mejor. Así que nada, chicos, os dejo aquí por aquí, este minuto, vamos a ver si lo adelantamos un poquillo, no es que no me acuerdo si hace algo o no hace nada, 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 se queda ahí pensando, 32 segundos, nada, 10 segundos, nada, este no ha hecho nada más, de hecho, vamos a quitar ya la repe, así que me pongo con vosotros, 8, 2, 1, y se acabó. Así que nada más, hasta aquí han sido los Jonas de esta semana, el top 5 os he traído esta semana, los tres primeros han sido brutales, así que mandarme, mandarme más y darle a like y compartir y cosas de estas, así que sin más, me despido, ¡adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!